Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parte de Coral Vocales. Nos acompaña... Dale, Carmen, Katia, mi nombre es Madeira. En el piano nos acompaña el profesor Jonathan Parine, director de Coral Vocales. A continuación les vamos a presentar un tema que he utilizado para amenizar sus eventos religiosos. Esperamos que sea de todo. A continuación, Santo de Regina. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, solo, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, solo, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Oh, solo, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, solo, oh, sana, oh, sana en el cielo. ¡Gracias!